¡Vamos! ¡Arranca el desempate, señores! ¡Vamos! Desempate, las motivaciones, señores, la familia, el sueño. Dos minutos con cincuenta. ¡Uy, uy, uy! Son tres minutos. Dios mío, tres minutos era muy fuerte. Ahora chocándose los barriles por momento, los tanques. Increíble el trabajo de Dios de Julián. Oye, están ahí, pero en distancia están ahí. No hay nada que se saque el uno del otro. Campanada, atención, señores, este es el momento. ¡Tor empieza, señores, con todo impresionante! Pronóstico, pronóstico, un nombre. No, esto está más reservado, hermano. No, esto lo dice, está bien. Más reservado de un voto, señores. Dos con veintidós. ¡Atención! Depende de quién, ¿no? Porque hay alguno que... Toca la campana. Estudian veinte mil constituciones. ¿Está claro? Yo sí. Yo también. Dos con diez. Tremendo, señores, tres a tres. Muy buen trabajo del equipo rojo. Sí, lo hemos dicho a lo largo de la competencia. Todos los competidores del equipo rojo con Emiliano. Y acá solamente está Larry. Solo Larry lo apoya a Thor. Yulisa Jiménez se ríe. ¿Quiénes son los amarillos y quiénes son los rojos acá? A ver, Yulisa Jiménez se ríe. Campanita está con Julián por... Bueno, ni con Julián porque Julián ya está ahí. Campanita no está, no está... Michelena está en la parte de atrás. No está Michelena, no pasa nada. Arrimado. Lo dejan solo. Pero te digo algo, en la primera temporada que el equipo amarillo no es equipo amarillo. Totalmente. Y en la primera temporada que el equipo rojo no es equipo rojo. Qué impresionante. A pesar de ser catalogados como los más fuertes, los más recios, son unidos. Y por eso tienen los resultados que mantienen. Pero eso hay que agradecérselo primero que nada a Capitán y luego a Vice Capitán para mí que es Julián. Sí, Julián, total. Y ellos son los que inyectan a los demás sentir esto. Algo le pasó a Thor. Se golpeó, algo le pasó, no sé. Se lanzó directo al piso. Sí, ya es cansancio, es fatiga muscular. Es un minuto recién. Tenemos dos más, el equipo rojo le dice compite, tú no pares. Un minuto... ¿Qué hacer ahí? De competencia, señores. Muy bien, entramos al último minuto. Serán dos minutos entonces. Alcanzando entonces a lo alto la gloria a Emiliano y a Neseli. Diciendo yo puedo, yo sigo, yo continúo. Si se rinde automáticamente ese Emiliano, ¿quién gana? Y se lo pregunto. Aunque no creo que haya alguna diferencia, ¿no? No puedes, no puedes. No puedes, señores. No puedes, no puedes. No puedes. Sencillo, automáticamente, Emiliano. Pero Emiliano continúa. Le dice, me quedan 10 segundos, no los quiero parar. Tengo cuatro arriba. Quiere hacer los últimos segundos. Hay que darle por lo menos el tiempo. Quedan cuatro. Tres. Dos. Sí, por competencia, por competencia, por competencia. Sí, señores, sí, señores. Emiliano, ya Neseli. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal!